Para Avilés Hurtado que puede ir hacia adelante, Avilés otra vez para Kevin que tiene espacio para encarar, Kevin atención, levantó la vista en corto de la rosada, espaldas para Chófis, Chófis le puede pegar, Chávez le cae la zurda, atención, Chávez a puerta, Chávez dejó el rebote, Oscar, ¡Gol! ¡Gol! Y Tianti 5G, innovación con propósito, le pegó Chávez de larga distancia, dejó el rebote Oscar Jiménez y después de la rosa que solamente la tuvo que empujar, están goleando, están aplastando al Club de Fútbol América 3 a 0, es un gol que beneficia con cobijas para las bajas temperaturas a 250 niñas y niños afectados por los terremotos en Durké y Siria, gracias a GNP Seguros Fundación Televisitud N, Pachuca, 3 a 0, es que América tiene muchísimos problemas defensivos, cierto desorden al momento de los recorridos, muchos espacios entre línea como los encontró Pachuca en esta última jugada y hay que decir lo que hizo la Chófis porque aguanta la pelota.